Juan José Vázquez Narváez de la ciudad de Cartagena Juan José Vázquez Narváez 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bien! Don Mauricio Ahumada, el mejor ingeniero de sonido que ha estado conmigo. Bueno, ya está en el escenario Juan José Baque Narváez. Juan José Baque Narváez 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 ¡Gracias! 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 mujeres alegres, que si no la bailan mujeres, mañana no vuelven. AÍ ¡Gracias! 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 ¡Ay, bailen esta cumbia, mujeres, con esperma y ron! ¡A bailen esta cumbia, mujeres, con esperma y ron! Que si no la bailan mujeres, no hay más parrandón Que si no la bailan mujeres, no hay más parrandón No hay más parrandón, si se acaba el ron, no hay más parrandón Hay mujeres, no hay más parrandón, si se acaba el ron, no hay más parrandón ¡Gracias! ¡Gracias!